El 13, 14, 15 y 16 de octubre se realizará el 31º Congreso de Electricistas que tiene como sede a Bucaramanga. La invitación a la gente es para que asistan al congreso que se va a realizar el 13, 14 y 15 de este mes de octubre en el Club Unión de Bucaramanga. Y para participar se deben de inscribir a la página www.fenaltech.org.co donde participarán totalmente gratis los tres días del evento. Para inscribirse es muy sencillo, ingresa a la página www.fenaltech.org.co, te diriges a la pestaña del Congreso Nacional, le das clic en inscripción y llenas tus datos personales. Allí van a asistir conferencistas importantes de la Universidad Nacional con el tema de moda que es las energías alternativas, la UIS también con temas importantes de actualidad en el tema eléctrico y el IPSE, el UME, que es la Unidad de Planeación Minoenergético del Ministerio de Minas. Los participantes recibirán la acreditación correspondiente y una carga de conocimientos académicos importantes en su formación profesional.